Los miembros de la realeza viven su vida ante las cámaras, pero ¿por qué sabemos tan poco del hijo menor de la difunta reina? Si eres parte de la monarquía más famosa del mundo, es probable que tu derecho a la privacidad sea inexistente. Por ejemplo, El Mundo vio cómo Harry y Meghan Markle se alejaban de la familia para llevar una vida lejos de los medios británicos, así como de los peligros que, según ellos, conllevan sus títulos. La prensa británica trata a la familia real como los medios de Estados Unidos tratan a los famosos. Todos sus miembros parecen estar en la mira, aunque algunos nombres acaparan los titulares más que otros. Harry y Meghan, claro, aparecen mucho, y hay otros miembros plagados de escándalos como el Príncipe Andrés, que también llama la atención de los paparazzis. Aunque estamos acostumbrados a ver historias de casi todos los miembros de la realeza, uno de los hijos de Isabel pudo evitar el exceso de atención. Su hijo menor, el Príncipe Eduardo, conde de Wessex, supo pasar desapercibido. ¿Cómo es posible? La reina Isabel II y el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo, tuvieron cuatro hijos, y tal vez los más conocidos sean el rey Carlos III y el desprestigiado Príncipe Andrés. La princesa Anna, única hija de la pareja, aparece a menudo en público y se la considera la más trabajadora, siendo la favorita de la monarquía para el Reino Unido, según una encuesta de YouGov. Pero el hijo menor, Eduardo, ha mantenido un perfil mucho más bajo que el de sus hermanos. Aunque el público británico no vea a Eduardo tan a menudo, se dice que era el hijo favorito de la reina. En un documental del Canal 5 emitido en el Reino Unido, Aisha Hazarika, reportera de la realeza, compartió, Eduardo y su esposa Sophie, condesa de Wessex, llevaron una vida tranquila y libre de polémicas, al igual que sus dos hijos. Pero Eduardo hace más apariciones públicas de lo que muchos creen, solo que no llama tanto la atención como sus hermanos más famosos. Eduardo y su esposa dan prioridad a muchas obras benéficas y eventos públicos. Por ejemplo, la pareja tiene un fideicomiso a su nombre, The Earl and Countess of Wessex Trust, que ayuda a financiar programas en beneficio de la infancia. Más recientemente, Eduardo hizo una rara aparición en los titulares cuando, según los medios, intentó arreglar los malentendidos entre su hermano y su sobrino a medida que se acerca la coronación del rey. Mientras Carlos III se prepara para el evento en mayo, parece que la realeza teme que estas diferencias perjudiquen a la familia aún más. Por ello, Eduardo entabló conversaciones de paz entre Carlos y Harry, y según dijo una fuente a un periódico, ha habido conversaciones entre la familia, incluidos el príncipe Eduardo y la princesa Anna. No quieren que las conversaciones privadas en la coronación lleguen a alguna futura edición de Spare. Gracias. 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 Gracias.